Una función de teatro adaptada a las necesidades de las personas con autismo. Las luces de la sala van a permanecer encendidas. En todo momento. Y no habrá sonidos ni muy fuertes, ni muy agudos, ni muy estridentes. Habrá un área de descanso y el público va a poder entrar y salir de la sala. Y poder moverse lo más tranquilo durante toda la función. Los esperamos en esta función distendida.